... Felicitar a ACOESPAR por la celebración de una nueva asamblea, además una asamblea presencial, con lo cual es un placer ver a tantas caras y a tanta gente conocida. Y desde la Consejería queríamos estar hoy aquí presentes, de nuevo en nuestra labor permanente de una interlocución constante con el sector y hoy aprovechar este alto importante para de nuevo estar aquí con ellos, estar pendientes de las tareas pendientes, de toda la situación en la que está la agricultura inmersa y debatiendo aquellos aspectos que afectan de forma implícita a la Consejería de Agricultura y ya digo, sobre todo un apoyo importante de cara a una nueva campaña que como tantas tiene sus peculiaridades, tiene sus diferencias y así es nuestra agricultura específica de las frutas y hortalizas y por tanto, pues, estando muy en contacto directo con el sector y la posible afección que hay con los mercados para, bueno, hacer una buena labor, seguir trasladando ese mensaje de la calidad de nuestras frutas y hortalizas, de nuestra seguridad alimentaria, de nuestro buen hacer de nuestros agricultores y de poner en valor lo importante que es aquellos mensajes de sostenibilidad, de seguridad alimentaria, de trazabilidad y, en definitiva, de la calidad de nuestras frutas y hortalizas. ¡Gracias!